El robo de vehículos, aquí sí hay un descenso muy, muy importante, recibimos en 15 mil, en poco más de 15 mil el robo, estamos en 10 mil, poco más de 10 mil. Aquí esta sería la tendencia histórica, aquí hay un logro muy, muy importante. El robo de vehículos por entidad federativa, también resalto las entidades donde el robo es muy bajo, Yucatán es francamente bajo, Campeche, Nayarit, Coahuila, Colima, Baja Sur nuevamente, Durango, Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca, Huascalientes, Zacatecas, Quintana Roo en su conjunto, Nuevo León, Tabasco nuevamente, Guerrero se ha avanzado aquí de manera muy importante, incluso Sinaloa. Adelante. Robo de vehículo por región con mayor incidencia. Aquí nuevamente, cuando el verde está abajo del rojo, hemos logrado avances en Culiacán, en Tlajomulco, en Tultitlán, Estado de México, en el Zahualcóyotl, en Ensenada, en Iztapalapa, en Celaya, no, Celaya no, aquí ha subido, en Querétaro, en Naucalpan, también hemos logrado bajas, Zapopan, San Luis. En Mexicali tenemos una baja, en Ciudad Juárez, en Guadalajara, Puebla se nos subió un poquito, Tijuana está a la baja y Ecatepec a la baja. Lo importante es que esta baja tiene una consistencia que ya pudiéramos decalificar de histórica. Adelante, vámonos. No me voy a detener mucho, este es el mapa de calor en el país que nos indica nuevamente que el robo de vehículos está focalizado. Aquí está el rojo, son los de mayor incidencia. ¡Gracias!